Solamente tú, sé dónde está ese tatu, si fuese... ¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo reacción. Vamos a reaccionar a una entrevista de Tini en un programa español llamado Vodafone You. Vamos, yo creo que es Vodafone You esto, sí, Vodafone You. Entonces, en este programa, las entrevistas... Están bien. Bueno. Bueno, sí. Y... bueno, vamos a... bueno, vamos a ver qué tal. Bueno. Si me veis con mala hostia es que me sigue doliendo el diente, ¿eh? Entonces, estoy que a la mínima salto, ¿sabes? Bueno, estamos muy contentos. ¿Cómo está el ambiente por aquí? Oír los nervios, ¿no? Claro, es que esta chica... Es Fox gritando en solo. Cuando esta chica recibe un paquete, el mensajero le pide que firme, pero no para el paquete, para el autógrafo. Porque es que estamos hablando de Tini. No tienen ni puta de alguien es Tini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, súper contenta. Llegué a Madrid hace ya unas semanitas por un proyecto súper emocionante que es estar al lado de Alejandro Sanz en La Voz. Entonces, súper feliz de acompañarlo y también de estar conociendo tantos artistas. Y de hecho, también está Sebas. Entonces, aprovechando también para pasar tiempo juntos. Pero sí, la verdad es que está siendo una experiencia hermosa. Y ya dentro de muy poquito vengo por mi show acá en Madrid, que va a ser el 11 de marzo. Sí, sí, les está interesando mucho lo que les están contando. Sí, la voz. Ah, que estás en la voz. No tenemos ni idea. Sí, sí, sí. ¿Cómo tenemos a Martini? Ah. Que muchas razones me traen por acá. Bueno, pero la más importante de todas. ¿Te has ido de cañas ya? ¿De cañas es de trago, de trago, de joda, le decimos en Argentina? Sí, de joda. Sí. ¿De cómo? ¿Ha pasado ya? Sí, ya pasó. Qué pena, porque te íbamos a llevar. Pero ¿puedo volver a ir? Vale, vale, perfecto. No pasa nada. Después me recomiendan y yo. Sí, hombre, sí. Perfecto. Todo esto está rodeado de bares. Porque como aquí viven muchos guionistas y cómicos, claro, hay que aprovechar el premio y se ha llenado todo de bares alrededor. Después me dicen y yo feliz. Perfecto. Bueno, antes de empezar la entrevista, tengo que avisarte de una cosa, que es que los guionistas del programa, cuando están borrachos ahí fuera, me hacen siempre lo mismo. Escriben el guión y me meten una pregunta falsa que es inventada. A ver, entonces... Claro, yo nunca sé cuál es. Yo te voy a ir diciendo preguntas. Habrá un momento en que... Pero son preguntas o son medio bizarras, ¿quieres decir? Sí, exacto. O medio... Bueno, no, bizarras. De pronto te puedo preguntar si fuiste a la boda de Sergio Ramos o te puedo decir que... ¿No fuiste tú? No. Va a ser una pregunta inventada de ese tipo y entonces tú tienes discusiones. O decir lo que acabas de hacer, perdona, y decir que no. O yo te invito a que te lo inventes. Dale, bárbaro. Y dejamos un titular fantástico para la prensa internacional. Dale, bárbaro. Algo totalmente inventado. Dale, bárbaro. Me encanta esa actitud. Le está pareciendo muy buena idea. Sí, sí. Todavía no se ha levantado y se ha ido, eso es buena señal. Y bueno, ¿qué tal lo estáis todos y todas a bailar este temazo que vamos a poner que se llama Recuerdo? Uy, sí. ¿Os acordáis de lo de la pared que hacía? Uy, sí, mirad. Bueno, el segundo alfino. Coño, el copyright. Puta madre. Bueno, lo corto luego. No pasa nada. Uy, qué tonto eres, Pablo. Bueno, así la vas a... Perdón. Ya está, lo muteo y ya está. Si me van a poner la canción entera... Sí, 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 estoy aquí. No, no, no la pongas entera. Una pregunta. Hay frases como, por ejemplo, ¿cómo te explico lo que siento, bebé? Estás tirando indirectas, aprovechas las canciones para decir, vamos a ver, que no te entera. Vamos a ver, que estás. Esto va para alguien en particular. Yo creo que siempre uno se inspira en esa persona que quizás le gusta y son formas de decir de cómo te explico lo que siento. Y bebé es algo que se usa mucho en Argentina también. No sé si acá lo usan, pero son como... Sí, Alex Givaja lo usa, ¿no? Sí, sí, sí. Bebé, entonces... ¿Sabes quién es Alex Givaja? No. Es un... ¡Ay, qué mola! ¡Qué carita ha puesto! Entonces... ¿Sabes quién es Alex Givaja? No. No pasa nada, tampoco. No te preocupes, no te preocupes. Sí, pero dice mucho siempre, hola, bebés. Pero es verdad que nosotros aquí no lo utilizamos tanto. ¡Ah, ya sé! Sí, perfecto. Pero drama. ¿Es español? Sí, sí. Según aquí, le pregunte. Hay gente que dice, mira, yo no me identifico. Vamos, yo lo negaría, pero... Pero ya sé que siempre tiene como la misma... Dice siempre la misma frasecita al principio. Sí. Sí, perfecto. Bueno, yo soy muy fan, puede venir cuando quiera y que le faltemos aquí en directo y a la cara. Sí, sí. Por favor, yo también... No, no, no. Y yo también quiero conocer. ¿Ves? Mira, ya está. Pues tenemos que ir de caña, ir con Alex Givaja, pues no tenemos faena. Madre mía, madre mía, nos van a cerrar una discoteca. Oye, hay otra frase que me gusta mucho que dices... El humor. Que nos preparemos porque el cielo se va a caer. Esto se va a caer. Exacto. ¿Estamos hablando de joda o es un mensaje rollo Greta Thunberg de... No, no, que se cae el cielo, en serio, tío. Es calentamiento global, no os flipéis. Podría ser, pero es una forma de decir también. Sí, esto es una forma de decir. Tranquilos, tranquilos, todo chico. Sí, es una forma de decir de prepárate que sí. Esto se... O sea, el cielo se va a caer es cuando no te acuerdas de nada, llegas a casa con la cartera de otra persona que no conoces y un tigre, ¿no? Hay un tigre en tu salón. Sí, algo con un tigre, sí. Claro, totalmente. No, bueno, en este caso es más como esperamos tanto para este momento que prepárate que el cielo se va a caer. Vale, ok. O sea, cuando tienes muchas ganas. Oye, de lo que tienen muchas ganas tus fans es de la gira, quiero volver, que tú has dicho muy bien que el 11 de marzo estás por aquí en Madrid. ¿Tienes alguna sorpresita que les puedas adelantar? Porque yo estoy segura de que casi todas las que estáis aquí ya tenéis entradas. Sí, voy a sacar una canción con Alejandro Sanz que se llama Un beso en Madrid y Not Even Look. ¿Tienes alguna sorpresa que les puedas adelantar? Lo va a reaccionar. Si es sorpresa, yo esperaría hasta el día, quizás algún invitado o invitada especial, pero bueno, vamos a ver todavía. Bueno, a lo mejor Rosalía, porque de hecho dicen que va a actuar en tu cumpleaños. Ah, sí, nos escribimos ayer por WhatsApp, nos estuvimos charlando, viene Tranquis, se tomó... Ah, es mentira, es la mentira. Sí, sí, es mentira. Es la pregunta de mentira, me lo había creído. Claro, claro. Y aparte está muy bien porque te puede abrir todas las latas con las uñas, ¿sabes? Del cumpleaños, se está muy bien. ¡Ay, con uno! Perdón, lo siento. Es que acabo de... Del cumpleaños, se está muy bien. ¡Ay, con uno! Perdón, lo siento. Es que acabo de... Es que vivo aquí abajo. Lo siento otra vez. ¡Ay, con uno! Perdón, lo siento. Es que acabo de... Es que vivo aquí abajo. ¡Ay, con uno! No, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues que está en las redes muy vivas, ¿sabes? Entonces, hashtag, Tini and You está. Y la gente está preguntando. Sí. Y de hecho, por ejemplo, ahora estaban preguntando con qué artista de España te gustaría colaborar. Bueno, Rosalía no son... Imagínate que... Así que si quieres podemos colaborar en... Obvio, colaborar. Y con Rosalía va a ocurrir. No, no, Tini, no, no. Es una mala idea. Es malísima. Real Life. Están echando pichitas. No, Rosalía, imagínate, sería un sueño. Ella me parece increíble. Y aparte de felicitarla por el Grammy de ayer. Muy loco. Increíble. Pues nada, ya, Rosalía, lo tienes ahí, ¿eh? Una vez más me ganas, Rosalía. Colaboración. Mira, Quiero Muzlera dice... ¿Qué significan las tinistas para ti? Te amo. Dice ella, ¿eh? Yo no. O sea, yo quiero decir que nos acabamos de conocer, pero... La verdad es que mis fans siempre están ahí apoyándome en cada paso que quedo y el proyecto que sea, donde sea, la hora que sea. Lo que sea. Entonces, nada, también es... Tinis es una Coca-Cola, las tinistas. Conozco también a muchos fans, desde que soy muy chiquitita. Y fue un crecimiento mutuo, creo, de ambas partes, de ambas lados. Y yo les tengo mucho cariño y me cuidan, me respetan. ¿Cómo habla? Voz de ángel. Dice, arroba Tinis Phil Kersen. Voy a tener ropa nueva para la gira europea. ¿Cómo vas a ver los patinos? Ah. ¿Cómo? Voy a tener... Igual no es esta la pregunta que quería hacer. Claro. Voy a tener nueva ropa para la gira europea. Yo creo que se refiere a que Tinis también tiene su propia firma de ropa. Estamos pensando en sacar un merchandising sí para la gira europea, así que puede que sí. Igual te pregunta a ti que si vas a tener nueva ropa. Ah, eso. Si son nuevos outfits. ¿Tienes nuevos outfits? Puede que sí. Genial. Pero bueno, es preferible igual que se encuentren ahí directamente. Genial, dice Fox el estilista. Que me encantan los outfits nuevos. Genial. Yo siempre cambio de outfit. ¿Te gusta el mío? Voy de sofá. Arroba Agos 1727 dice, hoy es mi cumpleaños. ¿Me saludas, por favor? Ay, feliz cumple. ¿Y el nombre te dice? Agos se llama. Agos. Feliz cumple, feliz cumpleado. Si 1727 es a la fecha de nacimiento, tiene 298 años. Pero bueno, felicidades. 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 También los gnomos tienen derecho, creo. Claro. Hashtag tienen you a tope con esto. A ver, ¿qué más? Venga, la última. ¿Veis esto es lo que pasa con las entrevistas entre argentinos y españoles? Los argentinos, yo en otras entrevistas, son muy sentimentales, emocionales. Son muy lindos, la verdad, porque son unas personas súper emocionales, claro, que son muy sentimentales, coño, lo que he dicho. Y los españoles somos de cero. Aquí venimos a hacer reír y a humor crudo y ya está. No nos ponemos... No, no, no. Somos un poco... Raros. ¿La ha llamado Tina? Leo muy rápido... Tina. No, sí, obvio. Obvio. Te gustaría. ¿Tienes algún grupo favorito de K-pop? Eh, la verdad es que... No. Haces bien, Tini. Estamos abiertos. ¿Sabes qué K-pop en general? Ustedes ya saben todo lo que me está pasando por adentro, ¿no? BTS y Namjoon también. ¿Eh? BTS y Namjoon. No, no sé, te juro que no sé. Pues K-pop en general... Bueno. Pues yo tampoco sabía que era hace dos años, ¿eh? Hasta ahora está sobreviviendo muy bien en nuestra entrevista, ¿no? Muy bien. Tranquila, está relajada. No, estoy relajadísima, la verdad. ¿Hasta que salió Fox? Pues haces mal porque viene el polígrafo. No, no, no. Vamos a haber contribuido al relax. ¿Cómo que un polígrafo? Bueno, chavales, aquí tenéis... Ya veis cómo son las entrevistas aquí. También, y a veces dices, ¿para qué le preguntas eso, sabes? El otro lo ha llamado Tina. Es que lo le doy así. Si queréis lo del polígrafo, que... Dudo que lo encuentre en YouTube, pero bueno. Me lo decís. Si queréis otra cuenta, también me lo decís. Comentario, le pongo a la guardia. Si me siguen por el toal, me siguen en Twitch, me siguen en Twitch, me siguen en todos lados. Les quiero un besito, nos vemos. Hasta luego.